Queremos decirles que estamos felices y contentos porque de nueva cuenta Las Chuapas vuelve a ser noticia y se trata, déjenme les comparto y queremos enviarles muchas felicidades a la señora Olga Hernández y a Alex Alvarado quienes están participando en este concurso de Ídolos del Sur donde se están presentando pues varios artistas de talla regional y estatal y la noticia que les tenemos es que ellos han logrado pasar a la final, a la final de este concurso que se realiza a nivel regional allá en Coatzacoalcos de verdad que las puntuaciones que han obtenido son muy importantes y los cuales le permitieron pasar a la final la final será en el Teatro de la Ciudad el próximo 9 de septiembre y estarán cantando con la filarmónica de las secundarias técnicas de allá de Coatzacoalcos queremos enviarles nuestro reconocimiento y felicitaciones a ambos, a la señora Olga Hernández y a Alex Alvarado por este logro nosotros confiamos y sabemos que tienen talento y esto los llevará muy lejos independientemente del concurso ellos están demostrando el talento que tienen cantando y representando al municipio de Las Chuapas